Cuéntalo, está todo. Vaya, pues al final sí que sabías de dónde sacarlo. Dile a Bonachera que a partir de ahora él por su ley o por el mío, ¿estamos? Bueno, reconoce que era justo, que él también cobrara lo suyo. ¿A quién has sableado esta vez? Limítate a hacer lo que tienes que hacer, que es contar el dinero, niñato. Bueno, cuidado, porque este niñato ha conseguido achantar al tipo duro y curtido en la cárcel. Ni siquiera lo voy a contar, Agael. Me fío de ti, porque si no cuadra, se va a encontrarte. La deuda está saldada, mírame. Como te vuelvo a ver por el local, te voy a echar, pero te voy a echar yo y a patadas. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, sobrino? ¿Todo bien con el del Paz? Sí, lo conoces. Bueno, de vista, me he tomado algo alguna vez allí, sí. Sí, bueno, es que tenemos una conversación pendiente, pero ya está. Venga, por aquí, tortilla con dos huevos. ¿Y te pongo algo? Ponme un café con leche, por favor. Venga, ahora mismo. Oye, te vas a poner morado tú, ¿no? Es que flipas a ir en el concierto, tío. En el concierto y después del concierto, me imagino, también, ¿no? Te doy una cosa. Haces bien. Hay que saber disfrutar y divertirse en la vida.